Saludos a todos, ha comenzado el mes de diciembre último del año, diciembre que todos pretendemos que tenga un sabor y un color diferente al diciembre pasado, cuando estábamos inmersos realmente en una etapa de incidencia de la pandemia. Diciembre trae consigo también la otra cara de la moneda, que es la que tiene que ver con la tristeza. En diciembre hay muchas marcas, pero también hay que motivar a la gente a poner los arbolitos, hay que motivar a la gente a la alegría, porque independientemente, independientemente la vida tiene esos dos colores. Nosotros tenemos la ventaja de que con pequeñas cosas podemos celebrar en los pueblos un jengibre, un gaviao, un asalto navideño, se organiza de ahora para ahorita, porque no hay mucha dificultad. Ahora en los pueblos, en las grandes ciudades, en las metrópolis, todas esas cosas hay que planificarlas. Ojalá que podamos hacer dentro de nuestro propio entorno los asaltos navideños y que podamos poner por lo menos las lucecitas, siempre y cuando los amigos de Edenorte nos dejen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre lo que fuera la economía de Monción sin Mamoncito, lo que fuera la economía de Sabaneta sin Copsano. Vamos a felicitar a nuestros amigos, a nuestra gente de Copsano que celebran su aniversario número 46. En el día de hoy se hizo una mañanita en la madrugada, bien la madrugada, y es una forma muy práctica de iniciar la Navidad. De hecho, en Sabaneta la Navidad comienza con el aniversario de Copsano. Y hablar de Copsano es recordar a don Joaquín Dolores Torres, un hombre que dejó una hoja de servicio, que dejó una marca, que dejó un estilo de vida, una filosofía de vida. Don Joaquín Dolores Torres, que sigue siendo, sin lugar a dudas, el símbolo del cooperativismo. Y sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los seres humanos más nobles, una de las personas más emblemáticas cuando se trata de hablar de honradez, de pulcritud, de valores. Doña Luz, reciba desde aquí un saludo en este día. Doña Luz Rodríguez, que fue la primera tesorera ad vitam de Copsano, porque ella era la que guardaba los centavos cuando don Joaquín salía por los campos a promover el cooperativismo. 46 años después, ha llovido mucho, se ha trabajado mucho y nosotros queremos desde aquí una vez más enviar esta felicitación que con la mañanita, con la alborada de alegría, se inició la semana aniversario de Copsano. Una felicitación también para los muchachos, que les quedó muy bonita su mañanita. Mañanita. Una repostería con todo para degustar junto a tu familia. Chelo Repostería. Biscochos de tres leches, pan sobao de agua, de mantequilla y maíz, galletas, caballitos que viajan, brownie, tartas decorativas y mucho más en su moderno local con aire central. Elaborado con los mejores ingredientes para darte el mejor sabor en tu bizcocho. Elaboramos de lunes a viernes, de ocho de la mañana a ocho de la noche y sábados y domingo, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Estamos en la María Trinidad Sánchez, sector La Joya. Llámanos. Delivery 809-580-9212 y 829-794-9230. Chelo Repostería. En Sabaneta. El mejor pan y el mejor bizcocho. Continuamos, Lissander Infante, con todos ustedes. Un gusto siempre, Galán, poder estar aquí. Y bueno, a compartir con nuestra gente ya iniciando el mes de diciembre. Así es. Comentaba ayer tu ausencia por el fallecimiento de don Juan. Decía yo, no sé qué idea tú tengas del privilegio de haber vivido más de 96. 95 años. 95, casi 96. Sí, papá vivió 95 años. Fue un hombre que se cuidó toda su vida. No tomaba, no fumaba. Era una persona pausada. Eso ayuda. Una gente tranquila. Eso ayuda. Una gente que, bueno, vivió su vida y conoció a sus bisnietos, cataranietos. Entonces, ¿hay que darle gracias a Dios por eso? Sí, sí. No todo el mundo tiene ese privilegio. No, eso es un privilegio. Claro. Y no hacer al final de sus días una situación de calamidad, de sufrimiento, porque se sufre mucho cuando uno ve a los viejos sufriendo. No, imagínate, él tenía varias complicaciones. Tenía problemas del corazón, problemas de presión arterial, los pulmones también le estaban ya fallando. Pero bueno, esas son cosas que vienen con la vejez. Y bueno, ya Dios le dio ese tiempo y nosotros agradecidos que Dios nos permitió tener a papá por tantos años. Sí, sí. Le dio muchos leones. Sí. Como dice el refrán, pasaron mucho. Sí. Así fue. Y Sander, hoy se dio una reunión de mucha trascendencia para la provincia, pero sobre todo para la región. Porque los grandes beneficiarios, una vez más, de una presa en Santiago Rodríguez, será la región. O sea que van a ser sectores externos a la provincia los que se van a beneficiar más de la presa. Sí, sí. Pero nosotros tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas preguntas, muchas interrogantes. Porque Raimundo, que se haga otra presa en la provincia y que nosotros continuemos sin agua, para mí eso es algo paradójico, irónico y algo que nosotros como pueblo no podemos permitir. Tú sabes que los que dirigen los departamentos y las cosas siempre van a decir, sí, eso va, eso va, esto no va, eso no va. Fíjate que estamos sin agua en Sabaneta, estamos sin agua en Monción. Estamos sin energía eléctrica en Sabaneta, estamos sin energía eléctrica en Monción. Y hay quienes no nos quieren entender, ayer hablaba en el programa, de que debíamos de tener una línea privilegiada. Y tener mejores precios. O sea, nosotros deberíamos pagar el kilo más barato. Oye, en Monción, hay gente que debían desonerar lo de la luz. Desonerar lo de la luz, debería ser así. Si tenemos una hidroeléctrica en el patio, como decimos, no es justo que usted no se beneficie directamente de los beneficios que tiene la presa que usted tiene ahí mismo. Hay unos, hay unas consecuencias que no medimos así a simple vista. Cito, como dicen los que teorizan, cito, hay un serio problema de enfermedades en todo el perímetro donde está la presa, de la gente que vive en la loma del tanque. Problemas renales. Después que se construyó la presa, en Monción, ¿han aumentado los problemas renales en la población? Bueno, ¿y eso podría asociarse con la presa? Con la contaminación del agua. Pero Raimundo, entonces, ¿ese va a ser un problema grave porque se va a contaminar todo el que recibe agua? No, yo te estoy hablando en el sentido de que antes la gente bebía agua directamente del río o llegaba del acueducto, ¿verdad? Pero era un agua que llegaba de todos esos lugares. Agua fresca, agua de arroyos, agua de manantiales. Ahora tenemos agua en una presa contaminada. ¿Y qué hacer con esto? Porque imagínate, eso no debería continuar. Si tiene que hacerse una planta de tratamiento, hay que hacerla. Pero que esa es la idea, pero en la práctica, solo como dice mi amigo El Marto, solo hay teoría. Otra cosa, de la presa de Boca de los Ríos. Que la gente sepa, que la gente esté al tanto. Se va a empezar ya el proceso de excavación. ¿Qué significa eso? Que ya van a empezar a dinamitar. Ya van a empezar las explosiones porque, ¿cómo tú haces una excavación entre rocas? ¿Tú te vas a poner con un pico? No, hay que apoyarse en la dinamita, en la tecnología. Hay que apoyarse ahí. Sí. Ahora lo que queda es una jornada de concienciación a la gente. Decirle que ahí se toman las debidas previsiones. Sin embargo, usted también tiene que tomar la suya. Entonces, Raimundo, ¿qué va a pasar con toda esta gente que va a ser afectada por la construcción de la presa? No se ha dicho, se ha dicho lo que se ha dicho siempre. Con lo desalojado, que se van a colocar, que se van a ubicar. ¿Pero cuándo? Bueno, en el proceso, en el trayecto. Todavía tenemos gente robando de la presa de moción y hace más de 20 años. Ellos tienen que resolver eso con tiempo. O sea, hace más de 20 años que se inauguró. El problema es que si ya vamos a entrar, vamos a decir formalmente a los trabajos de la construcción de la presa. Sí, ya se va a dinamitar. Ya la gente que va a salir afectada por esta construcción de esta presa, tiene que comenzar a recibir los recursos que se le van a dar. Hay muchas cosas que se han prometido. Vamos a esperar ahora del dicho al hecho. Hay una situación también de conflicto y ahí tenemos que ser lo suficientemente autocríticos. La misma gente que son afectados de la presa, ¿están divididos? ¿Pero divididos por qué? ¿Por qué deben tener el mismo clamor? No, no. Hay intereses. Gente que quiere que le paguen más caro sus predios. Gente que entienden que a ellos hay que pagarle primero. Lo que ocurre, lo que pasa. No, pero que las cosas no son así. Porque si se va a establecer un precio por hectárea, entonces eso le van a pagar a todos igual. Pero hay gente que entiende que los terrenos de ellos, como es normal, son mejores, hay que pagárselo mejor y todo eso. Lo que sí te puedo decir es que hay personas que van a ser más afectadas porque el problema es que unos terrenos se te van a inundar y los otros van a perder valor. Y una cosa también tiene que ver que no todos los terrenos tienen el mismo valor. Otra cosa es exactamente la cantidad de hectáreas que se te van a dañar y la cantidad que te va a quedar. Porque entonces se da el caso que muchos de esos ganaderos que están ahí al lado de la presa, los terrenos que le van a quedar no le van a alcanzar para ellos mantener el ganado. Y van a tener que incurrir en compra de otros terrenos. Hay cosas que pueden resultar hasta simpáticas. En las inmediaciones donde empiecen las detonaciones, ahí nos va a quedar un perro. Por eso digo que puede ser algo simpático. Porque con las explosiones que habrá, la estampida de animales, en el caso de los caninos, va a ser grande. O sea, el que tenga un perro por ahí que lo saque de ahí. Porque el temor que esto imprime es real. O sea, no es teoría, es real. Y las personas también tienen que estar alejados de esa zona cuando se estén haciendo esas explosiones. Dinamitaciones, porque... Pero hay gente que es muy curiosa. Tú verás gente viendo... No, tú no puedes estar de pendenciero ahí, cerca de esas explosiones. Ya, ya usted dijo la palabra. Porque ahí van a salir piedras volando con capacidad de darte una turbía, de matarte. Entonces usted lo está diciendo la gente así, pam, pam, brinco, brinco. Sí, nosotros hemos dicho que es del dicho al hecho. Mira, no sé qué vamos a hacer con los motores. Hay muchachos que le quitan el silenciador al motor, que andan haciendo escándalos, que andan acelerando. A mí me explica... Otros que andan en unos vehículos ahí especiales que son para hacer ruido. A mí me explicaron que los motores tienen normal, que es cuando los adquieren, que los... Lo operan. Dicen que lo operan. Exactamente. Entonces, yo pienso también que los muchachos que hacen, que tienen la música, les llaman ahora a Cervantes y con musicólogos, ellos pueden tener su espacio para poner música. Y para ir a sonar, como ellos dicen. Y para ir a sonar. Pero suelen como ellos quieran en ese espacio. Claro, pero deben de tener ese espacio. Esas son de las cosas que hay que ponerse de acuerdo, pero usted no tiene derecho a ponerle un musicón a una persona en el frente de su casa, mientras usted se deleita. No, y entonces a altas horas de la noche también. Sin importar horario. No importa la hora, ellos están escuchando música, no importa que sean la una, las dos de la mañana. No, y te lo ponen con el DJ diciéndote que si a ti no te gusta... Que te mude de ahí. Que te mude de ahí. Sí, eso es así. Entonces, no, no, es que hasta ahí no es. Hasta ahí no es. No está fácil ese asunto del ruido. Sigue sin mucho ruido, pero con mucho éxito el torneo de softball. Me preguntó el amigo Antonio Madera, que si usted alguna vez jugó softball. Mi carrera en el softball fue muy corta. Como en el baloncesto. Nosotros jugábamos. Cervantico una vez tuvo de recoge bate en un equipo de soporte. Ese bantico era una estrella recogiendo los bates. No, los tigres me dicen que él era bueno recogiendo bates, me dicen los tigres. El bantico era una estrella recogiendo los bates. Hay un desafío en el softball monsionero de nuestro amigo El Bolo de La Flore. Y oiga el sobrenombre de este pelotero, Carrenche. Carrenche. Carrenche tiene 72 libras. Ese hombre debe batear mucho. No. Ahí viene Carrenche al bate. Él desafía al pitcher. Y cuando él se pone que lo desafía, se da por el pecho. Le está hablando 72 libras. Y cuando él se da por el pecho así, los pitcher, para no darle de bolo, pasa que le pichan afuera. A ese señor lo que hay que tirarle son tres trales nada más. Los toros en el sótano. Ya perdieron los toros porque perdieron del licei. Bueno, el licei por lo menos salió del sótano. Ya ese es un paso de avance. No, no, no. Le dieron eso a los toros, pero era que el himno Rivera de que estaba enfermo. Dicen los tigres. Bueno, señores, el licei salió del sótano. Las águilas se mantienen en tercera posición. Pero esto apenas comienza, Raimundo. Falta mucha pelota todavía. Hay baloncesto en el polideportivo. La gente de Pueblo Arriba y el Tamarindo en Sabanet. Sí, mañana va a continuar la semifinal. Recuerden que la serie está empatado a uno. Y que el que gane este juego del miércoles se pone bonito porque se pone a ley de uno. Exactamente. Pero usted está teniendo un problemita en el calendario. ¿Verdad que sí, Sebastián? ¿O que el juego es hoy? No, el juego es mañana. Mañana miércoles. Ah, bueno. Pues ahí yo estoy como dice el Mayimbe. No, no. Pero justamente lo que yo le digo al señor aquí. Que hoy es el juego. Pues yo te he perdido. O sea, no, no. Lo que pasa es que usted ayer se desubicó. Sí, 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 sí. Entonces ya. Soy yo que estoy aéreo. No, no. El juego es esta noche. Usted ayer se desubicó. No, no. Yo ya me desconecté. Yo pasé el día en el campo y bueno. Ok, entonces miren. Esta noche va a ganar el Tamarindo. ¿Y por qué tú estás tan seguro? Porque está inspirado el Tamarindo. Pero tú estás vestido de azul. Cuando el Tamarindo gane hoy, entonces el viernes hay juego. Viernes y sábado. Entonces el viernes pasa la serie. Ok, yo lo estoy diciendo. El Tamarindo va a ir a la final. Y el Tamarindo va a ser campeón este año. Bueno, yo tengo mis dudas. Para mí es Pueblo Arriba que va a ir. ¿Que va a ser de nuevo campeón? No, que va a ir a la final. Y la joya va a ganar. Contra la joya ya eso hay que analizarlo mal paso. Y hay que ver los refuerzos que van a venir. Señor, el Tamarindo va a ser campeón este año. Bueno, eso es un sentimiento suyo. No, es un pronóstico de la gente. Porque uno habla con la gente. Saludos para el gran saxofonista Chamasat. Que está aquí. Me huele a que vamos a tener actividad al frente del maestro Ricardito Rosario. Bueno.